Vamos a hablar ahora de qué es lo que viene para Cyril Gant antes de hablar de Robert Whittaker, porque Robert Whittaker tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de él. ¿Qué es lo que viene para Cyril Gant? A mí me gustó mucho este evento de París porque, bueno, vimos muchas figuras, figuras que yo aprecio muchísimo. Para mí, George St. Pierre es el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Y para mí, para mí, yo creo que no hay un mejor embajador de las artes marciales mixtas que este señor George St. Pierre, que para mí es una maravilla. Pero allí también se encontraba Francis Engano. Evidentemente, la UFC no escatimó gastos y se llevó a mucha gente. Allí estaba Brandon Moreno, ahí estaba bastante de la flor y nata de las MMA. Fue un evento espectacular este evento de Brasil y fue un evento hecho a la medida para Cyril Gant. Fue un evento hecho a la medida para resaltar la figura de este tremendo artista marcial después de su fracaso contra Francis Engano. ¿Qué es lo que viene para Cyril Gant? Está complicado. Cyril Gant básicamente le ha ganado a todo el mundo en la división, a todo el mundo que no sea John Jones y Stephen Miocci y Curtis Blay. Por ahí va la cosa. Pero hay que hablar un poquito de qué es lo que está pasando en esta división. ¿Y qué es lo que puede venir para este francés? Porque lo que acaba de hacer Cyril Gant aquí, lo que acaba de hacer Cyril Gant es restablecer su figura como uno de los mejores del peso completo. Podemos decir que Francis Engano le ganó y le ganó bien a Cyril Gant. Cyril Gant yo creo que le queda grande el momento ante el campeón y no tiene un plan B para romper todo lo que hace Francis Engano con su lucha, con su wrestling. Y fue una sorpresa para mí, para ustedes, para el propio Cyril Gant, para Fernan López. Entonces fue una sorpresa la forma en que Francis Engano hizo el grappling y el wrestling en aquella victoria. Ahora, es muy interesante porque ya la UFC sabe que puede contar de vuelta con este hombre, con este guerrero francés. Y una vez más, Santiago García, hermano, gracias, gracias por esa donación. Y luego tienen que mejorar su físico. Si no, se van a quedar cortos en los top. Grande, gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Gracias, señores, por darnos un pequeño apoyo. Like es lo único que les pido yo. Yo no les pediría otra cosa que like, pero bueno, todo el que quiera apoyar con mucha humildad, se los agradezco. De verdad que sí. ¿Qué está pasando? Es una confusión tremenda. Yo ahora mismo no sabría ni qué decirles lo que está pasando. Ya no me queda claro qué es lo que va a hacer la UFC. Ahora me están diciendo que es probable que la UFC espere a febrero y que no haga la pelea de Stipe contra John Jones. Escuchen esto. Lo que quiere, lo que quería la UFC o lo que todavía no me queda claro. Es la pelea de Stipe contra John Jones para diciembre. Es lo que me estaban diciendo un tiempo. Ahora me están diciendo que es probable, no es seguro. Por eso yo quiero dejarle todo en claro para que sepan lo que está pasando con la división pesada. Me están diciendo que es probable que esperen a febrero para un choque entre John Jones y Francis Engano. Aquí el hombre que saldría perdiendo sería Stipe Mioshi. Pero recuerden una cosa. Recuerden una cosa. Este es el inicio de octubre. Si ellos quieren pelear una buena pelea de peso completo donde no esté en Francie y donde no esté John, yo creo que la pelea sería Stipe, Mioshi y Sirgan. En cualquier caso, yo estaría feliz. Por supuesto que lo que yo quiero ver primero es Stipe contra Jones y después John contra el campeón. Pero si la UFC quiere esperar a febrero y hacer una mega pelea en febrero, lo pueden hacer, lo pueden hacer sin duda alguna y pueden poner a Sirgan contra Stipe, que sería una magnífica pelea y después pudieran hacer en febrero la pelea de Jones contra Francis. ¿Qué es lo que está pasando también con todo esto? Básicamente, Jones ha venido esperando y esperando y esperando. Recuerden una cosa, la pelea de Jones contra Stipe iba a ser en septiembre. Eso estuvo bastante avanzado, no les miento. Bastante avanzado una pelea en septiembre entre Jones y Stipe. Ahora, ahora, evidentemente, ellos, y esto también tiene que ver mucho con el contrato de Francis, ellos, pues, están pensando, no es que está decidido, que tal vez Jones pueda esperar un par de meses más y enfrentar a Francis en gano. En cualquier caso, en cualquier caso, esta es una división que está muy, muy, muy buena, muy candente en este momento. Es una división que yo pienso que tener de vuelta a Sirgan nos va a dar mucho, mucho bien en este peso porque después de una actuación como esta, uno tiene que pensar que no se trata solamente de Francis en gano, no se trata solamente de Stipe Miocic, no se trata solamente de Jon Jon. También hay que contar con este francés. Hay que contar con este hombre, que es un artista marcial muy completo, este hombre que sin duda hoy ha hecho una demostración de principio y que está dispuesto para cualquiera. A mí me encantaría ver en algún momento una revancha de Sirgan contra Francis en gano. Yo sigo creyendo que Francis en gano tiene un chance de ganarle. Y yo en aquel momento, cuando todo el mundo decía Sirgan, yo me fui con Francis. Pero yo siento que el tiempo corre a favor de Sirgan. Francis tiene 35 años, Stipe tiene 40, John Jon tiene 35 años. Yo creo que este hombre que todavía no ha cumplido 30 años, Sirgan tiene 30, si no me equivoco, acaba de cumplir 30. En algún momento Sirgan va a ser campeón. No sé cuándo, ni cómo, ni contra quién, pero sí creo que en algún momento Sirgan va a ser campeón. Y ya lo que hace con esta victoria es meterse de plano, meterse de lleno en cualquier variante variante que la UFC esté pensando, ya sea para diciembre, ya sea para febrero. Enero no, porque en enero se van a ir a Brasil. Pero tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta esto. En diciembre hay una buena pelea. La pelea de Prochaska contra Glover Teixeira es muy buena pelea. Pero a esta cartelera le está faltando todavía algo grande. Es la cartelera de diciembre, es la cartelera de cerrar la temporada. Y yo creo que algo del peso completo vamos a tener allí. Yo no sé si es Stipe contra John Young, yo no sé si es Stipe contra Sirgan, pero algo grande de peso completo vamos a tener en este mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!